A pesar de su naturaleza furtiva, los felinos tienen dificultades para esconderse de un ave hambrienta. Creo que en esa situación, el ave del terror tendría ventaja, ya que el felino no puede ponerse detrás de ella. Así que el ave del terror se acercaría e intentaría intimidar al dientes de sable. El ave del terror tuvo que ser imponente. Estaba de pie, de modo que un felino estaría mirándola hacia arriba. Y esa enorme ave, con ese enorme pico, estaría mirándolo desde lo alto. La pérdida de una presa.